Don José, comentarios políticos nacionales, me llama la atención esta publicación del Ministerio de la Presidencia retirando a nuestro embajador en Europa porque ahora Panamá resulta que es uno de los países peligrosos. Bueno, eso se llama tener, pues, cuando uno funciona y hace de waiter, lo van a tratar como waiter, así de fácil. Oiga, antes de que usted siga por ahí, ¿usted vio la combinación de Katy y Dolandes? Hombre, naranja en blanco. ¿Verdad? ¿Se ve bien, ah? Siempre. En esa presentación que tiene, vamos a decir los muchachos aquí de la cámara, están de acuerdo, cuando usted ve una muchacha así vestida, tan bonita, ¿qué le puede decir a usted? Nada más le puede decir algo así como, por ejemplo, oiga, ¿de qué juguetería se escapó esa linda muñeca? Bueno. Una cosa así, porque ¿qué más le puede decir? ¿No? Y no es que tiene que ir a Colombia, a ella es panameña 100%. ¿Le parece? Sí, sí. Bien, mira, y le dijo a usted de segundo. Miedo. Bueno, vamos a lo que viene. El día del amor, creo que no sale. Es el 14 de mañana. Mañana, mañana. Mañana, mañana. Eso es un prelutio. Vayan practicando para mañana, aquellos que se levantan y no se acuerdan de darle, decir un piropo a la esposa, a la novia, a la amiga. Gesto. Gesto, gesto, gesto. Acuérdese que la vida tiene que ser interactuante. ¿Usted cree que su compañera o su compañero son máquinas? No. Son seres humanos. ¿Cuánto fue la última vez que usted le dijo a su esposa, a su novia, a su hija que la ama? ¿Cuánto fue la última vez que usted le dijo esa palabra? Porque la gente decir que te amo suena como una debilidad. Quizás la fuerza más poderosa de cambio del mundo, quizás no. La fuerza más poderosa de cambio en el mundo positivo es el amor. Así que no se engañe. Estamos practicando aquí. Sí, estamos echando. Estamos echando el... Para que usted mañana suelte ese... Suelte su capacidad. Suelte ese mismo argumento. Sí, sí. Y su esposa se para tarde un poquito. Como viene, lo vi hablando ayer, así que te lo puedo decir a ti hoy. Dice, no, pero al piropo hay de todo. Y no le haga caso que no hay ninguna ley contra el piropo. Lo que sí hay ley es contra el acoso. Eso es otra cosa. Bueno, primero quiero decir, vi a Gustavo salir de la cárcel. Quiero decirles que lo hizo un buen talante, a mi gusto. Saliendo, se veía con fuerza, firme, en buenas condiciones físicas porque hizo diez puchapas así, pam, 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 cantado y comandante. Y siete kilómetros. Y siete kilómetros a buen paso. O sea, no lo hace cualquiera. Cuatro años, un mes. Era como... Es que él estaba disfrutando... Tu libertad. La libertad. Yo le quiero mandar un mensaje muy especial a una señora que yo siempre me la encontraba en el súper con esa... con esa dama, con esa finesa de una dama. Doña Gerta. Doña... la mamá de Gustavo. Gerta de la Osa. Siempre, siempre comprando algo, comidita para Gustavito. Para Gustavito. Y siempre pidiendo apoyo. Y nunca mendingándolo. Esa es la diferencia entre la gente, pues. Creo que esta fue una experiencia que usted debe valorar. Dos. Quisiera decirles que haya un anuncio para un debate presidencial el 20 de febrero. Pero yo quisiera que debieran corregir el término, porque eso no es un debate. Esa es una entrevista larga. Esa es una presentación que todos los candidatos tienen. Es un acto cultural. Que harán algunas preguntas en un tiempo muy limitado, pero no hay interacción entre los candidatos. Eso es debate. Creo que el país necesita ese debate. Votar a ciegas no es un buen camino. Por eso lo que pasa es lo que nos pasa. Sí. De manera que quiero señalar esto, porque llamar eso a debate, eso no es un debate. Debate es cuando Fernando se sienta aquí conmigo y tenemos un tema diferente y cada cual tiene su opinión. Y yo digo algo y tú me lo vas a recortar. Sí, igual. Por ejemplo, debate, ¿qué sería una cosa como esta? Fíjese lo del canal. ¿Ves? Yo coincido con la preocupación, porque también es mi preocupación, de la mayoría de los panameños que ven lo que está ocurriendo con la construcción de los caminos en las riberas del canal de Panamá. Eso es un problema real. Entonces, ¿qué quiero decirle con eso? Y ahora le voy a explicar mi enfoque de ese problema, cuál es, cuál es la, dónde llegó la gravedad de eso que está ocurriendo ahí. Pero la cuenca del canal de Panamá, que es la que nutre de agua al canal de Panamá, no se ve afectada por esto que está ocurriendo ahí. Porque la cuenca del canal de Panamá nace en Sierra Llorona, donde nace el Chagres. Y todos los fríos tributarios al Chagres que entran a formar el lago Gatún y el lago Alajuela, no tienen que, no se ven afectados por esta deforestación a las riberas del canal. Entonces, la, hace más de 25 años, comenzó una deforestación en Sierra Llorona, en donde cada 30 segundos usted oía caer un árbol. Bueno, el país y la autoridad del canal de Panamá tomaron medidas y durante más de 15 años han venido mitigando y controlando la deforestación en la cuenca hidrográfica del canal, que nace allá en la Sierra Llorona y tiene que ver con todos los afluentes. Y ha habido un trabajo de la ACP a lo largo de la cuenca hidrográfica del canal, que creo que ha sido adecuada. Yo creo que no le hace ningún bien el peladero que ha formado ahí. No, espérate, espérate, espérate. En eso yo coincido con usted. ¿Cuál es el problema que tenemos ahora en la ribera del canal? Que se está construyendo con una metodología casi prácticamente de cielo abierto y nosotros no tenemos la menor idea de cuáles son las medidas de mitigación que se han tomado frente a esa construcción, frente a qué cosas, por ejemplo. El lavado que se va a producir y se produce cuando eso que usted ve con la ciudad cae lluvia, el lodo, ¿hacia dónde va a ir? Hacia la carretera que ya está en construcción y hacia el canal de Panamá. ¿Se acuerda que hicieron para hacer un parque, un depósito de vehículos? Bueno, cuando usted hace eso sin tomar las medidas adecuadas de mitigación, usted está creando entonces sedimentos en las estructuras que tienen que ver con las esclusas. Entonces uno tiene que saber, y no lo sabemos porque no nos lo han explicado, cuáles son las medidas de mitigación que nos digan a nosotros cómo se reduce el riesgo ambiental que se crea por todo eso. Es más que el impacto ambiental que provocó. Es decir, que nosotros se hayan muerto, atropellados tres ocelotes, que es una especie en peligro de extinción, significa que ahí estaban haciendo las cosas a la huya de los pocos. Pero porque no hubo ni siquiera explicación, pero si ni siquiera se nos ha explicado todavía a esta altura. Usted sabe cuáles son las medidas de mitigación. Ni ellos mismos en el Ministerio del Ambiente lo saben. Si tú no, nada más tienes que ver la respuesta que da este señor, viceministro encargado, ministro encargado, que sepa Dios el otro, salvaje, donde estará metido. Dice que no, que el impacto sobre la avenida Marta de Ríos es mínima. Yo digo que el impacto sobre la cuenca hidrográfica no se mide ahí, pero ahí sí se mide el impacto que eso tiene. Recuerde, cuando las grandes inundaciones del año 2008, cuando toda esa escorrentía trajo el lodo hacia la toma del IDAM. En 2010. Sí. Y no. En la purísima. Correcto. ¿Usted acuerda de eso? En diciembre, por ejemplo. En diciembre del 8 de diciembre de 2010. Sí. Usted recuerda, porque la erosión se produce, cuando se produce en las riberas, produce entonces acumulación de partículas de lodo que se convierten en un problema de, para cuando usted tiene que procesar el agua. Porque la agua está tan turbia, que las plantas no tienen capacidad de procesarla. Esos son los problemas que tenemos que mirar. Y no hay la menor duda, toda afectación del hombre, toda construcción del hombre sobre la naturaleza crea un impacto ambiental. Eso es un hecho. Pero este hecho es tan grande que por esa carretera, ¿cuántas personas pasan? Miles de personas. ¿Cuántas han recibido, Fernando, una explicación? Ninguna. De lo que realmente se está haciendo. Es más, la mayoría de la gente no sabe ni qué se está construyendo ahí. Ni cómo. Ni para dónde sale en la carretera. Ni para dónde sale. Entonces, todas estas cosas, todas estas deficiencias agravan más lo que le estoy diciendo. Creo que, pero además de eso, el canal de Panamá tiene que resolver, nosotros los panameños, tenemos que resolver para el canal de Panamá, el suministro adicional de agua. Porque de ese canal de Panamá, de esa cuenca hidrográfica del canal de Panamá, nosotros hemos estado tomando agua para el consumo de todos los que son los cinco distritos más importantes en términos poblacionales de la República de Panamá. Colón, San Miguelito, Panamá, Chorrera y Arraiján. Entonces, al incrementarse el consumo de agua potable, que es prioridad uno, y después los barcos, entonces el canal necesita más agua. Entonces, nosotros tenemos que diseñar una estrategia para manejar el suministro de agua. Ahora, no se les ocurra tomar decisiones de este tipo sin explicarlas adecuadamente. Porque, ¿dónde puede venir el agua nuestra? Del norte de Colón. Del río Indio. Del río Indio, por esa área. Pero tenemos que tomar decisiones por eso. Cuando actuamos aquí mal, lo que creamos es una actitud en la población, una actitud de preocupación que es una preocupación correcta. O sea, que la preocupación que le expresa Fernando aquí, y todos los que miren esa devastación, a mí me gusta cuando la gente se preocupa por este tipo de temas, porque está el tema a la discusión. Lo que queremos es elevar el nivel de la discusión, pero queremos que nos expliquen de verdad qué es lo que está ocurriendo. ¿Por qué? Porque el canal de Panamá, esa zona de comercio, es el motor de nuestra economía. Hasta hoy, ese motor de la economía, en términos de empresas, ha sido manejada adecuadamente. Adecuadamente. O sea, los ingresos del canal han venido creciendo. La ampliación del canal ha tenido un impacto positivo, tanto para la imagen de Panamá como para nosotros, como administradores de esa empresa, contrario a las tres grandes empresas que mencionamos, PDVSA, Pemex y Petrobras. El canal de Panamá sigue siendo evaluado con grado de inversión, el canal de Panamá sigue siendo una fuente confiable de ingresos para el país, y es que eso es lo que tenemos que cuidar. Eso es lo que tenemos que cuidar. En la selección del próximo administrador, por ejemplo, que yo digo por ahí que se habla del licenciado Ricardo Orte Vázquez, Catín Vázquez, Catín Vázquez, fue tesorero del canal de Panamá. ¿Y su administrador? Y su administrador. Y es un economista que conoce esa área. Ojalá sea él el director. Conoce el país. Conoce, pero conoce, ha trabajado en eso. Y sabe del comercio mundial, sabe de economía, sabe del país. Es un hombre serio. Uno de nuestros profesionales de mayor idoneidad técnica en materia de administración pública y finanzas. Ojalá sea él. Ojalá. Ojalá sea él. Entonces, creo que cuando uno critica, ¿se acuerdan las designaciones que hizo el presidente Ricardo Martínez, que se criticó tanto? Bueno, esas propias designaciones, cuando se trataron de manejar la administración del canal, lo hicieron y mantienen el canal en términos operativos. Entonces, yo creo que este problema del canal lo debemos mirar nosotros siempre con ojos de largo plazo. Sí, porque pone estos tres. Dios mío. Y ya veremos qué hace la Asamblea Nacional. Cuando esto pase a la Asamblea, le haremos el comentario sobre estas designaciones. Bien. Hablemos un poco de política partidaria. Ya salieron las designaciones, las últimas casi designaciones de los partidos. Voy a detenerme en la del PRD. El PRD postuló a Pancho Alemán en el circuito 86. ¿Usted tiene alguna...? Sí, bueno, y el PIDO la R. Esa era la condición que pidió a Molirena para que le dieran... También postuló a Tito Rodríguez, el PRD. También pidió. De 8-9. Osman Gómez. Postuló a Miguel Fanovich en el 4-1. Y a Osman Gómez en el 4-1. A Manuel Ruiz. A Marcelo... No. A Manuel Ruiz en el 4-5. A Manuel Ruiz. Sí, sí, Manuel. A Manuel Ruiz en el 4-5. En el boquete. Y a Osman Gómez en el 4-2, bajando al candidato que había ganado las primarias. Después que tú le resuelvas esos problemas a ellos, ya lo demás es coser y cantar. Estas designaciones han creado problemas a lo interno en el PRD. Ya lo vio usted con Atanizade, lo vio con la carta de Vinicio a Pedro Miguel. Veremos qué efecto tiene esto en la campaña. Que va en proceso de desarrollo. También postuló un miembro de la agrupación país, que no es partido. Bueno, que el Molirena había... Se había comprometido a postular a los de país. Entonces, esto nos pone a nosotros el escenario electoral ya en un proceso de entrar de hielo. Con el debate que se va a producir. El debate no. Con la presentación que nos van a hacer los candidatos sobre cuatro ejes temáticos. Fíjese usted, por ejemplo, los ejes temáticos que se van a discutir. Educación. Lo que tiene que ver con seguridad alimentaria y seguridad. Sobre salud. Y sobre institucionalidad. Los candidatos tendrán uno y medio o dos minutos para explicar esto. A veces yo me hago la pregunta. ¿Yo por qué puedo decir de educación en dos minutos? Si que fuera trascendente y no que... ¿Cómo yo puedo en dos minutos llevarle a mi elector una cosa trascendente? Debiera haber un debate sobre educación. ¿Cuáles son los dos temas fundamentales de este país para salir adelante? La educación. La educación es la base de nuestro... Y no puede decir que yo voy a mejorar la educación. Me pone una bobería. No. Aquí es quien tiene la capacidad de convocar a la sociedad para un debate de la educación. Que ya hay 18 informes sobre educación. 18 diagnósticos. El último se hizo hasta ley. El problema de esto es... ¿Cómo convocar a los maestros y profesores que dejen la lucha gremialista esa de ingresos solamente para ir a incorporarlos a ellos a ser parte activa de un proyecto de nación? ¿Cómo mejoramos la educación desde abajo y desde arriba para incorporarla en el mundo del desarrollo de la cuarta edad tecnológica que vive el mundo, de la robótica, de la inteligencia artificial? ¿Cómo hacemos más productivos a nuestros niños y niñas de las escuelas primarias, secundarias, para que cuando lleguen a la universidad entren ya con clara hacia un país que está vinculado por su cintura al mundo? ¿Cómo nosotros logramos mejorar la calidad de nuestros maestros y profesores? No solo en términos científicos, sino en términos de ciudadanos interesados en el desarrollo de un proyecto nacional. ¿Cómo se discute eso en un minuto y medio? En salud necesitamos una transformación. En esto de los medicamentos. Yo quiero decirle a ustedes, la industria farmacéutica es la industria más poderosa del mundo. Sí, la que más lobbies tiene. Y es la industria más corrupta del mundo. Para que estemos claros de lo que estamos hablando. Y esta industria es la que se hace hartos ganancias, no sé, con la pobreza de nosotros. Aquí en Panamá, por ejemplo, los precios de la medicina. Y eso no se va a resolver de que voy a traer, voy a decir que un juego de construcción de empresas. Colombia tiene eso, los puertorricos lo tenían. Estas empresas para Panamá no tienen ninguna atracción. En primer lugar, que con la política de los Estados Unidos, de no permitir que sus empresas salgan de su país. Acuérdense, ¿cuál es la posición del presidente de los Estados Unidos? America First. Los incentivos de Trump son para que se queden en los Estados Unidos. Y las farmacéuticas más importantes del mundo están allá. Las de Europa tienen su mercado allá y en África. Panamá tiene el costo de la mano de obra más alta y la productiva más baja. ¿Qué interés? Lo que nosotros tenemos que ver es cómo actuamos contra esas farmacéuticas en consonancia con una política exterior que nos permita comprar en el mundo bajo los nuevos panoramas que se están abriendo. Bueno, lo de la Comisión Europea es básico. Hoy la Comisión Europea incluye a Panamá en la lista de países de alto riesgo y el gobierno lo que hace es llamar a consultas a su embajador. Entonces, ¿por qué yo le planteo esto? Porque estas son las cosas que necesitamos liderazgo. Nosotros necesitamos aquí, oye, todos los que compramos medicina, jóvenes, viejos, todos, estamos pagando precios exorbitantes y no necesitamos una solución para largo plazo, necesitamos una solución para ahora mismo. Pero hay acuerdos que tú puedes hacer con países. Por ejemplo, mire lo que está pasando con las licitaciones de medicina de la Casa del Seguro Social. Las empresas transnacionales de la medicina se han enquistado con la colaboración de funcionarios públicos para lograr ellos controlar en forma casi monopólica el mercado y sacar de competencia a todo el mundo para que los que tienen patente se encarguen de ello. Yo hablaba con un biólogo molecular norteamericano que me decía, hablando, ninguna farmacéutica está interesada en curar ninguna enfermedad crónica. Ellos quieren que tú seas crónicamente enfermo forever. Y por eso usted ve, los que sufren de presión alta. Observe cómo está el precio aumentando de las pastillas de presión. Usted lo que espera, usted espera una medida enérgica para ver cómo se dejen estos abusos. ¿Cómo nosotros podemos estar pagando aquí en la Casa del Seguro Social una pastilla que costaba dos centavos y medio, le quitamos la licitación para comprar otra que cuesta 30 centavos? 50. 30 dólares. 50 centavos. Mire usted, eso está descalificado. En estos días quitaron una licitación para dársela a alguien más caro porque una R estaba puesta de más. ¿Qué criterio tiene una comisión de evaluación para quitar una licitación por una tontería como esa? A ver, pero eso se hace en conjunción entre las transnacionales que pagan por eso. Ese es el tema central de este problema. ¿No creas que la corrupción es de los panameños? No, 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 no. La corrupción, entre más centralizado sea un negocio, entre más fuerte sea una transnacional, más corrupta es. Hombre, yo le contaba a usted el estudio que hizo la BBC de Londres sobre los niveles de corrupción que la compañía British Tobacco había hecho en África. Hay una denuncia y una investigación de la BBC de Londres. Entonces, nosotros tenemos que aprender a bregar con todas estas cosas. ¿Para eso qué necesitamos? Liderazgo, consenso, apoyo, incorporación de nuevas fuerzas políticas al escenario. Porque los partidos políticos se han desgastado en este, esto que usted ve, esto de ponme a ti, quítame a ti, pensando en ellos y no pensando en ustedes, ni pensando en la nación. Y es por eso que uno recuerda con nostalgia los hombres de ayer y mujeres de ayer. Porque los hombres y mujeres de ayer tenían un ideal. Y cuando usted lleva, pone su prueba visionaria sobre una realidad inacequible, entonces usted lleva consigo el resorte misterioso de un ideal. El problema es que estos muchachos nuestros no llevan ese ideal. Llevan el sentido de protección de su colectivo, que es la cúpula. De llegar a ver qué hay mal puerto. ¿Qué hay para mí? ¿Qué hay para mí? Y no es, ¿qué hay para el país? Vamos a darle seguimiento a todo lo que digan los candidatos sobre temas importantes. En esta nueva apertura, en medio de una situación política nacional compleja, fragmentada, en medio de incluso, Fernando, de actitudes de desprecio por la opinión contraria, en medio de infantilismos políticos, en medio de una gran incapacidad intelectual para comprender el conjunto del problema, y en medio de una situación internacional sumamente complicada. Si quiere detenerla, mire el problema migratorio nada más. Nos vemos mañana. Así es.